Buenas noches chicos, el día de hoy comenzaremos a realizar el segundo seminario de lo que comprendería el tema de dinámica, justamente un pequeño resumen de las cosas que tenemos que recordar para poder hacer frente a estos problemas. Las tres leyes de Newton que se han visto desde hace unas clases atrás. La primera ley de Newton nos dice que justamente el cuerpo se mueve en lo que sería una velocidad constante, ya sea nula o no nula, la cual diferenciaría los dos estados principales, que sería el estado de reposo y la de movimiento. Bien, que nos dice que si la fuerza resultante existe, es diferente de cero, entonces el cuerpo tiene que estar en uno de estos dos estados, lo que sería el reposo o el movimiento en velocidad constante. La segunda ley de Newton, de forma sucinta y para nuestro caso, nos dice que justamente la fuerza se puede expresar en la relación cuantitativa de la masa por la aceleración, ¿no? Y la tercera relación tiene que justamente cuando dos cuerpos, dos cuerpos, una de estas aplica una fuerza a la otra, este, el otro cuerpo a manera de una reacción, este, le va a aplicar al cuerpo que le aplicó una fuerza de manera inicial, ¿no? Una fuerza que va a ser opuesta en módulo, perdón, opuesta en dirección y igual en módulo. Muy bien, eso, esas tres leyes de Newton creo que ya las debe entender más o menos claras, este, bien, en algunos resultados, ¿no? Tal vez no se utilicen mucho en estos ejercicios, pero este fue no tenerlos presentes, ¿no? La fuerza resultante que comprendería es la suma de fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, ¿no? Bien, simplemente eso, ¿no? Tienes un cuerpo donde se le aplican diversas fuerzas y nosotros tenemos que calculamos la fuerza resultante que sería eso. Bien, ¿no? La suma de todas las fuerzas, la suma vectorial en sí, ¿no? Pero podemos hacer es el pase, ¿no? De lo que sería a las, a las componentes escalares, de manera que sea más práctica. Bien, ¿no? El equilibrio traslacional, ¿no? Que comprenderían justamente a lo que sería la suma de fuerzas, ¿no? Igual a cero, quiere decir, la fuerza resultante igual a cero. Bien, y el equilibrio rotacional, ¿no? ¿Qué nos dice el equilibrio rotacional? Que justamente la suma de torques sería igual a cero, ¿no? Algo interesante del, del torque justamente es de que si el cuerpo sí tiene equilibrio rotacional, ¿no? Justamente no depende de justamente del, del punto en donde estés midiendo, ¿no? Y eso es este, algo, algo muy, muy, muy importante, este, para lo que serían los ejercicios y, bueno, no, aparte para dar soluciones a ciertos problemas, ¿no? Como, bien, ¿no? La descomposición de vectores, ¿no? Y en particular descomposición en componentes ortogonales, ¿no? Sí, creo que estos ya lo recuerdan, la forma tecnica, lo que quiero, sobre lo que tengo, este, eso te da una razón trigonométrica, ¿no? Que sería igual acá. Y, bueno, lo que tengo lo pasas, lo despejas y ya tienes lo que quieres, ¿no? Es exactamente una forma nemotécnica de recordar cómo formar las razones trigonométricas en los triángulos, ¿no? Bien, este, esto es lo nuevo, más que todo, ¿no? Lo que sería la fuerza de fricción estática máxima, que sería justamente el coeficiente, este, el forma análoga a la de la fricción cinética, ¿no? Que sería el muro C, por ejemplo, bien, este, ¿qué nos dice eso? La aceleración centrípeta, esta es la relación cuantitativa que tenemos, ¿no? Justamente que en un cuerpo que está realizando, este, una trayectoria circunferencial o, no necesariamente tal vez, ¿no? Una trayectoria circunferencial, creo que se les explicaría a qué me refiero con eso, pero, sí, ¿no? Se puede descomponer, ¿no? La aceleración en dos componentes, la tangente y la centrípeta, ¿no? Y tenemos estas relaciones, ¿no? Bien, y justamente la aceleración simplemente por Pitágoras sería, ¿no? La aceleración centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado y la raíz cuadrada, ya está. Bien, la velocidad, ¿no? Justamente que también relaciona a eso, ¿no? Que es la velocidad angular es por el radio, ¿no? O el centro de Giro. Bien, este, hasta ahí no hay ningún problema, ¿todo bien? Este, recordamos, ¿no? Estos temas, creo, perfectamente. Si tienen alguna duda antes de comenzar en el problema. Bien, creo que todo está claro, ¿no, chicos? Bien, este, ¿qué tenemos acá, no? Este, no llegué a copiar el enunciado del problema, pero este, este, de forma suciente que nos piden, no, justamente, la fuerza resultante. Si, no me salga la memoria, ¿no? Sí. ¿Fuerza resultante? Bien, ¿no? Tenemos este, este sistema, ¿no? Primero hay que verlo. Este, hay una fuerza que se aplica hacia allá, otra fuerza que le aplica la tensión, y la tercera, que es la fuerza, esto es de época que se le está aplicando de manera arbitraria, ¿no? Bien, este, es un ejercicio sencillo, este, ¿cómo lo resolveríamos? Simple. Tendremos que dibujar primero lo que sería el, el bloquecito, y las tres fuerzas nada más, ¿no? Sería esta fuerza, la fuerza de tensión, y esto. Sin contar dos cosas, bueno, hay que contar dos cosas. Primero, la fuerza de gravedad, ¿no? Y el segundo que sería la fuerza de, de reacción, ¿no? ¿Hacia dónde iría la reacción? A ver, vamos a analizarlo. A ver, la tensión justamente, la oxigena de 40 newtons, ¿no? ¿No? Bien, esta sería la de 40 newtons, justamente, la, la otra fuerza de 20 newtons, ¿no? Y justamente, esta fuerza de acá, que tiene un ángulo de 53, este, esta fuerza, también sería justamente favoreciendo el movimiento hacia el lado derecho. Entonces, y la fuerza de reacción, ¿cómo sería? Nos recordemos que la fuerza de reacción se opone lo que sería el movimiento, al movimiento, sí, pero al movimiento relativo, ¿no? Podría decir, o sea, en este caso, este, el piso está quieto, ¿no? Entonces, este, como el bloque quiere moverse hacia la derecha, la fuerza de tensión va a ser en sentido contrario, va a ser hacia allá. Claro, pero recordemos, ¿no? Que la fuerza de reacción tiene dos componentes, ¿no? Si analizamos esto de acá, la fuerza de fricción, que es esta, tendría dos componentes, la de fricción y la normal. Componente normal. Muy bien. Y además, la, la componente de fricción depende de, justamente, de lo normal y del coeficiente, ¿no? Que nos dicen que es un medio. Bien, entonces, este, para obtener el vector, este, este vector de reacción, que sería este, R, y este es la de, la fuerza de fricción, ¿no? Justamente, vamos a, justamente, copiar los componentes, nada más, ¿no? De forma suciente, que sería, este, la fuerza de fricción que va hacia allá. Y, justamente, la, la normal, ¿no? Que sería aplicada desde arriba. Bueno, descomponiéndolo, ¿sí, no? Muy bien. Este, luego de esto, justamente, bueno, este módulo sería exactamente, 20, bueno, más que, más que eso, nos, lo necesitamos, bueno, sí lo necesitamos saber. Este sería 20 seno de 53, ¿no? Es fácil de verlo. 20 coseno, 20 coseno de 53. Hasta hay ningún problema. Este, justamente, ¿qué más? Eh, este sería el módulo que deseamos hallar, ¿no? Ajá, exacto, el módulo que deseamos hallar. ¿Por qué necesitamos hallar? Y, justamente, este, está normal. ¿Por qué? Porque, justamente, para, para, para hallar, justamente, la fuerza de fricción que se le está ejerciendo y la cual va a determinar la fuerza resultante por, por, ni otra. Sabemos que, justamente, en el eje Y no se está moviendo el bloque. Entonces, en ese eje debe haber un equilibrio. Claro, un equilibrio, lo que sería traslacional. Quiere decir que la suma de fuerzas es igual a cero. Quiere decir que en el eje, en el eje Y, la suma de fuerzas es igual a cero. Pero en el eje Y no, pues porque el bloque se está moviendo. Así que, hay que realizar ese despeje, ¿no? El peso del bloque sería de 40 minutos, ¿no? ¿Vas a ver? Ya, tenemos eso. Bien, simplemente sería ya, este, bueno, esta es la, la normal, que no conocemos, y esta es la, la, bueno, que sería este 0.5, ¿no? 0.5 de la normal, reemplazando ya con el coeficiente. Entonces, sería esto. Bueno, vamos a ponerlo de color, creo, para que no se confunda. Ahí está, ¿no? Que es otro. No, no, no es, no es un valor numérico, ¿no? Ya, bien. Entonces, tenemos eso, lo que sería justamente. Bien, pues vamos a sumar, ¿no? En el eje Y, las fuerzas que van hacia arriba, ¿cuáles serían? Justamente, ¿no? La normal, más este, más 20, no es 53. N es 53, es 4 quintos. Entonces, sería este, 20 por 4, 80 entre 5, sería, bueno, 16. N más 16, ¿no? Igual a qué? N más 16, igual a 40. ¿Me confirma? Sí, ¿no? De acá, ¿qué obtenemos? ¿Quién es igual a 34? Perdón, 24. Y, justamente, ¿qué más? Luego de eso, ¿qué obtenemos? A ver. Luego de eso, obtenemos que en el eje, a ver. Genial, ya. Luego en el eje X, ¿no? Por equilibrio trágico. Bueno, no, no es libre, sino el 4N. Entonces, simplemente, tenemos que las fuerzas que van a la derecha, ¿cuántas serían? Este, 40 newtons, más este, 20 coseno de 53, este, que es de 3 quintos, ¿no? 4, 12. 12. 12. Lo que sería, igual a las fuerzas que van a la derecha. No, perdón. No, perdón. Recordemos que no están en equilibrio. Entonces, este, la fuerza resultante, ¿no? El módulo va a ser justamente, este, a ver. El bloque tenemos que destacar, ¿no? Este, recordemos que el bloque está en equilibrio traslacional, podría decirse, en el eje Y, pero en el eje X, ¿no? ¿No? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, quiero decir esto, que la fuerza resultante tiene esta orientación, ¿no? La fuerza resultante tiene esta orientación y va hacia allá. Bueno, voy a hacer el análisis, porque todas las fuerzas están apoyando a que el desplazamiento sea en ese sentido. Sin embargo, la fuerza de fricción es hacia la izquierda, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos, este, la fuerza resultante? Simplemente, este, vamos a calcular la suma de fuerzas que van hacia la derecha. En módulo, ¿no? Claro, está. Este, que sería justamente eso. 40 más este coseno, 20 coseno de 53, que era 16, ¿no? Perdón, 12. Sí, 40 más 12, lo que sería menos 20 y menos 0.5 de la normal. Y la normal es 24, que va a ser menos 12. Esto es igual al módulo de la fuerza resultante, ¿no? Bien. Entonces, teniendo esto, el resultado simplemente nos saldría que la fuerza resultante es de 20. ¿No? 20 y menos. Bien. Hasta ahí, creo que todo está bien, ¿no, chicos? ¿O cómo lo ven? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Todo está claro. Bien. Bien. Genial. Me alegro que todo esté claro. Cualquier pregunta que pueden hacerme en el lugar. Este... ¿Dónde es la reacción? ¿Dónde es la reacción? Ya, si van a tomar la captura, ahí háganlo. Este... Y, si no, en todo caso, paso a la siguiente pregunta. ¿Alguna duda, tomo la captura o sí? Para pasar, si no, a la siguiente pregunta. ¿Qué son mis chicos? Bien. Pasemos a la siguiente, entonces. Bien, ¿no? Tenemos que acá hay un bloque. Un bloque que cae, ¿no? Resbalando, dice, con una velocidad uniforme, ¿no? Sobre la superficie, hay un plan inclinado con 16 grados. La velocidad es de módulo 3, ¿no? Determina el modo de la fuerza de reacción del plano inclinado sobre el bloque. Bien. El modo de la fuerza de reacción. Fuerza de reacción, ¿no? Del plano inclinado sobre el bloque. Bien. Muy bien. ¿Qué dice? Cae resbalando con velocidad uniforme. Este... ¿Qué podemos decir de esto, entonces? Recordemos, ¿no? De las leyes de Newton, ¿no? Que un cuerpo se desplace a velocidad constante. Lo que sea su estado natural de movimiento. No sé cómo lo llaman algunos físicos. Este... De lo que sería justamente eso, ¿no? Este... El cuerpo, entonces, se está cayendo. Y... Y al caer, este... Se está desplazando con velocidad constante. ¿Qué podemos decir con eso? Que el cuerpo se está desplazando... ¿Con qué? Con velocidad... Constante. Y, por ende, está con un equilibrio traslacional. Bueno. ¿Perdón? Ajá. Exacto. Fuerza resultante igual a cero. Exacto. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas es igual a cero. Como te comentaba. Exacto. Muy bien. ¿No? Exacto. Muy bien. Muy bien. Esa es la idea. Entonces, este... Para resolverlo hay que basarnos en eso, ¿no? Muy bien. Tienes acá... Tenemos acá el bloque. ¿No? E, perdón. ¿A qué se refieren con E? Acá tenemos el bloque. No. Muy bien. Este... Hay que descomposar la descomposición de fuerzas. Bueno. Perdón. Tenemos acá la fuerza de gravedad. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Está es resbalando con velocidad uniforme. Muy bien. Ya nos dieron el dato. Igualmente, ¿no? Tenemos acá la fuerza de reacción. La fuerza de reacción se compone de sus dos componentes. O sea, la fuerza de fricción, que es tangente a la que sería la superficie, ¿no? Bueno, a la interfaz, como lo llaman a veces. Este... Y la fuerza de normal, ¿no? Que justamente sería este... Esta, ¿no? La fuerza normal. ¿Qué es esto? Eh... De otro color. La fuerza normal y la fuerza de fricción, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué le digo esto? Bueno, este... ¿Por qué? La fuerza... La fuerza de reacción no es justamente el... En este caso, va a tener esta forma, ¿no? Que es la suma de los dos. Lo que sería la fuerza de fricción y la fuerza normal. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces los alumnos piensan de que la fuerza de fricción y la fuerza normal son dos fuerzas distintas. Pero no. Las dos fuerzas son una sola. Pero se analizan por separado porque las relaciones que tenemos, ¿no? Como lo de la fuerza de la fricción, etcétera. Es justamente lo que nos permite darle un mejor análisis a través de eso, ¿no? Separando en estas dos componentes. Hay que tener cuidado con ello. ¿No? Este... Este... Sumando los dos vectores, la fuerza de fricción, la fuerza de reacción sería, este... Paralela, ¿no? A la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. No, el dato es eso. En equilibrio. Muy bien. Pero, este... Para eso, no lo vamos a trabajar con lo que sería. ¿No? Bien. Vamos a borrarlo. Es que fuera, ¿no? O lo podemos poner... Acá, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí lo podemos poner para recalcar, ¿no? Por la fuerza... Ope. Fuerza. La reacción. Fuerza de fricción. Y la normal. Normal, ¿no? Y esta es la... MG, ¿no? ¿Cuánto sería, este... Bueno, no nos da el dato. Tenemos acá simplemente lo reemplazado de la manera numérica. Y el ángulo de 16 grados. ¿Cómo pasamos el ángulo? Buena pregunta, ¿no? Este... Tienes que... Estamos acá con... Con este ángulo de 16. ¿No? Muy bien. Entonces, es... Lo que tenemos de acá es dos cosas. El primero es este... Que el coeficiente... El coeficiente... Ah, mira. De una forma más práctica es esto, ¿no? Recordemos que como las dos sumas de la fuerza normal más la de fricción tiene que ser opuesta en módulo a lo que sea la fuerza de gravedad, Este... Podemos aplicar eso, ¿no? Que justamente la fuerza de gravedad y la reacción es justamente son opuestas, ¿no? Si lo podemos ver fácilmente ahí que son fuerzas opuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer? El modo de la reacción, ¿cuánto era? Era igual a lo que dijimos, ¿no? La reacción al cuadrado va a ser igual a que la fuerza normal al cuadrado, ¿no? La normal al cuadrado más la fuerza de fricción, ¿no? Al cuadrado. Muy bien, ¿no? Pero recordemos que la fuerza de reacción es opuesta en módulo. Es opuesta, perdón, en dirección, pero igual en módulo a la gravedad. ¿Por qué? Por la condición de equilibrio. Ajá. ¿Qué hay? Entonces, esto va a ser MG. ¿No? La normal, bueno, la normal, ¿cuánto sería? La normal no lo sabemos. Y la fuerza de fricción sería más o menos lo que sería la... Lo que sería más o menos... Ya. El coeficiente, ¿no? Lo que queremos hallar. El coeficiente por la normal también. ¿No? Este, entonces, ¿qué tendremos ahí? ¿No? Bien, este... Hay que descomponer lo que sería la fuerza de gravedad. Lo descomponemos, este... Podríamos descomponerlo de esta manera, ¿no? Es otra forma, ¿no? Porque creo que más laborioso va a ser así. Bien, ¿no? Tenemos esta fuerza de gravedad, ¿no? Con el ángulo de 16 acá. Este ángulo... Perdón. Perdón. Este ángulo de acá. Este... Por... Este... Si acá es de 16, acá va a ser su complementario. Y justamente... El 16 pasaría acá, ¿no? Este ángulo de acá pasa acá. Y ya podríamos descomponerlo. Y como se puede ver, este ángulo de acá puede pasar acá también. La de 16. ¿No? Entonces, este... Podemos descomponerlo también. Que esto sería este... MG... MG seno de 16, ¿no? Muy bien. Y eso sería lo que sería la fuerza de fricción. Bueno, perdón. Sería igual esto en módulo, ¿no? ¿Y qué tenemos? La parte de acá. Que justamente luego esté más pequeño. MG... Coseno de 16, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de ahí qué tenemos? Este... Tú sabes que la fuerza de fricción... Es igual a qué? La normal por el coeficiente. Entonces, la fuerza de fricción... Este... Sobre la normal... ¿A qué nos va a dar? La fuerza de fricción sobre la normal, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar este... El coeficiente, ¿no? ¿Recordamos, no? Tenemos que la fuerza... La fuerza de fricción es igual... Es el coeficiente por la normal, ¿no? Entonces, podemos escribir que la coeficiente... Eso es lo que nos piden, ¿no? A la forma... Módulo de la fuerza de reacción, perdón. Entonces, la fuerza de reacción sería justamente eso, ¿no? MG, nada más. Uy, no me han avisado, chicos. Yo creo que se tiene que dar el coeficiente. Lo siento. Bueno, no. He dado muchas vueltas, pero... Disculpenme. No me había percatado. Creía que se tenía que dar el... Lo que sería el módulo del coeficiente, ¿no? Pero, bueno, para algunos ejercicios también es útil ese conocimiento, ¿no? ¿En qué? Bueno, cuando te dan un equilibrio y tú tienes que dar el coeficiente. Como vamos a ver en los siguientes ejercicios, ¿no? Como lo puedes hallar, justamente con eso, ¿no? Que sería la fuerza de fricción que se dan sobre la normal, ¿no? Y para este caso, este... Un módulo, claro, obviamente. Lo que sería justamente, si se dan cuenta, va a ser este... La normal... Perdón, va a ser seno de 16. Sobre coseno, ¿no? Coseno de 16. Es un detalle, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, pero el resultado era directo, ¿no? Como se puede ver, como está en equilibrio, la fuerza debe ser totalmente corta. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, creo, ¿no? En si el problema les pedía simplemente que haya el módulo de la reacción, ¿no? Como les explicaba, pero como es opuesto, era MG nada más, ¿no? Ah, ya. Esto último. ¿La nota? Ah, el de CL. Muy bien, ya. Está bien, está bien. Ya está bien. Está bien, no se preocupen. Yo le explico. Este... ¿Qué sería? Recordemos que la fuerza de reacción... La fuerza de reacción que se le aplica al bloque justamente tiene dos componentes, ¿no? De manera genérica. La normal y justamente la fuerza de fricción, ¿no? Escribiéndola de forma más adecuada, para que no se confundan. Así, ¿no? La forma más adecuada de escribirlo era así, creo. Disculpen mi desorden. ¿No? Claro. Pues esto. Bien, ¿no? Este... Bien, este... Tenemos la reacción, ¿no? Que eso, pues... Tenemos la reacción que está acá. Y que se obtiene su componente de fricción. Y su componente normal. ¿Por qué la fricción es un sentido? A ver, perdón. En Y. Al sentido de lo normal. Este... ¿Qué prefieres, perdón? La descomposición de MG. Ah, ya. La fuerza en el eje Y. Ah, sí, sí. Sí, tienes razón. Me equivocaba en el sentido. Pero, este... Justamente... Sí, tienes razón. ¿Tienes razón? Sí, no es opuesto en el sentido, pero este... Así, ¿no? En este sentido, pero... Ahí, ya está. Así. Sí, no tienes razón. Era un lapsus que tú veis. Ya, como les explicaba, este... Tenemos esto, ¿no? Que es la fuerza de reacción que tiene la componente de fricción y la normal. ¿Por qué decimos que la fuerza de reacción es, este... Justamente igual en módulo, ¿no? A lo que sería el... Este... A la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque no hay ni una otra fuerza que se esté aplicando. Y recordemos que la suma de fuerzas es igual a cero. Aparte, ¿no? Yo lo que he hecho es esta descomposición, ¿no? Porque este es un detalle a tener en cuenta. Que justamente, este... A veces es útil saberlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que justamente el coeficiente de fricción, este... Para este caso es cinético. No se confundan. Cinético. Es justamente de que... La fricción sobre la normal, ¿no? Y este es otro detalle que hice nada más, ¿no? Pero no... Estariamente... A ver, ¿cómo saben qué es fricción? Me dice, ¿no? Este... Bueno, ¿por qué? Mira, es un sencillo. Mira, ahí dice que resbala con velocidad uniforme, ¿no? Si el... Si... Si justamente si la superficie es lisa, no habría fricción. El coeficiente es cero. Y obviamente ese componente de fricción no existiría. Y la reacción... La... La... La única componente de la reacción sería la normal. Y por ende no habría un equilibrio. Es por eso. O sea, si... Nosotros vemos que ese cuerpo está ahí y no cae... Y cae, pero a velocidad constante. Es entonces porque hay una fuerza de fricción. Porque si te das cuenta, ¿no? ¿Cómo que hemos descompuesto el MG? MG seno. Este MG seno tiene que tener un componente... La reacción tiene que tener su fuerza de fricción, ¿no? Que anule este componente. Para que... Puede aclararse de que justamente el cuerpo resbala, pero ya no cumple los uniformes. Porque habría una fuerza resultante. Ya está. Este en el eje Y dice, ¿no? Ya se lo respondí. ¿El DCA le quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, este... Este tiene su MG. Lo descompones, ¿no? Esto sería el ángulo de 16. ¿No? Y ya. Esto está claro. Bien, entonces. Ya. Pasemos al siguiente. Borramos. Ya. Este tenemos un bloque acá que se le aplica una fuerza, ¿no? De 25 newtons y los coeficientes de rozamiento están ahí, ¿no? De 0, 4 y 0, 6. Ahí vemos el módulo de la aceleración de cada bloque. Bien. Este... ¿Alguna duda hay? Ahora recalcar. ¿Cuál es... ¿Cuál de los dos coeficientes es mayor? ¿La estática o la cinética? A ver, chicos. Respóndeme, por favor. Díganme ustedes. A ver, ¿cuál es? Exacto. Muy bien. Estática. Así es. Muy bien, muy bien. La estática es siempre la mayor, ¿no? Justamente. Muy bien. Me alegra que lo recuerden, ¿no? No. No se pone... No. La estática es... Sí, es la estática máxima, ¿no? Recalcarlo. Pero normalmente simplemente se le pone la estática. Es mayor a la que sea la de la fricción, ¿no? La cinética. ¿Por qué digo que es estática máxima, no? Porque, como ya les ha comentado su profesor, este... Es el coeficiente mide la máxima fuerza que se le aplica de rozamiento. Bueno, no. Ya la relación, perdón. De la máxima fuerza que se... Que puede estar ahí de fricción sin que el cuerpo esté quieto, ¿no? Es evitando que el cuerpo ya se mueva. Tenga una velocidad diferente. Porque cuando empieza a moverse, ya hay una fricción del tipo cinética, ¿no? La cual va a ser un menor módulo. Bien. Eso hay que recalcarlo, ¿no? Claro. Si tienes una fricción de 0.4, este... Dice coeficientes... Perdón. Un coeficiente estático de 0.6. ¿Qué quiere decir? Que si tú le aplicas una pequeña fuerza al cuerpo, este cuerpo... Perdón. El suelo... Le va a aplicar una fricción. Una componente con una... Una reacción, ¿no? Cuya componente de fricción va a anularlo, ¿no? Pero ese componente de fricción va a llegar a un máximo módulo, ¿no? Un módulo máximo. Que es la que determina la normal por el coeficiente estático. Y si superas esa fuerza, el cuerpo va a empezar a moverse. Pero a su vez va a cambiar ya la fricción. No va a ser del tipo estática sin ni de círculo. Eso es un detalle, ¿no? Tener en cuenta, como decía. Bien, no, ya. Volvamos al tema. Tienes el bloque. Acá. Que se le aplica la fuerza de 25 newtons. Y que te pide que haya el módulo de aceleración. Creo que es... No se ve, ¿no? Muy bien. Primero, hay que analizar, ¿no? Justamente el bloque. El bloque estará en lo que sería este... Supongamos que el cuerpo está ahí, ¿no? Y si le aplica ese bloque, ¿no? Esa fuerza. ¿Se moverá o no se moverá? Sí, ¿no? Se mueve. ¿Por qué? Porque... 20 newtons dice que pesa, ¿no? Vamos a verlo. Tu bloquecito. Tu fuerza de 20 newtons. Y la fuerza, ¿no? Que tienes acá. La vamos a descomponer en subcomponentes. En sus dos componentes, ¿no? Bien. Este sí. Este es de ángulo de 37, ¿no? Ya. Este va a ser de 3. 15, ¿no? 15 newtons. Este... 20 newtons. Y el de acá es de 25 newtons, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Muy bien. Esta es... Estas dos fuerzas se aplican nada más. No. La tercera fuerza. La fuerza de fricción. Quiero ser. Por acá lo tenemos, ¿no? La fuerza de fricción. Que va a haber una fricción por acá. Perdón. ¿No? La fuerza de fricción, ¿qué es esto? Perdón. La fuerza de reacción. Que es los dos componentes, ¿no? La fuerza de fricción y la fuerza normal. Bien, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Este... Tienes el peso, ¿no? De 20 newtons. Muy bien. Y justamente, bueno, acá tienes las dos componentes, ¿no? Dicen que ya se dan las componentes, de hecho, ¿no? Si te das cuenta. Este verde, el de CL, a ver, ¿cuánto vale la normal, por ejemplo? ¿No? Creo que se ve muy fácil. A ver, chicos, si me lo dicen. ¿Están ahí? La normal primero. Bueno, ¿cuánto vale? La C. Bien. 5, 20. Bueno, lo vas a hacer acá, ya. Este... La normal, que sería justamente esta. Esta N, ¿no? Esta normal, justamente, que va a ser iguales de a... Recordemos, ¿no? Las fuerzas que van hacia arriba igual a las que van hacia abajo. N más 15 newtons igual a 20 newtons. Entonces, N es igual a... Confirman. Sí, ¿no? Entonces, este... Esta parte de acá va a ser N igual a 5... Ya está. Este, ¿qué más? Este, tenemos que en el eje Y, este, bueno, ¿no? Como esta normal es igual a 5, tiene que aplicársele una fuerza, ¿no? Es eminentemente notorio que justamente la fuerza... Esta fuerza de 20 newtons es mayor a lo que sería la fuerza de fricción estática máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque sería 5 por 0.6, que es muy, muy, muy pequeña, 20. Es eminentemente que no hay duda de que el cuerpo se está moviendo. Porque si estuviera, estuviera hasta en un comienzo estático y se le aplica esa fuerza de 25 newtons con ese ángulo... Este, el bloque empezaría a moverse porque lo supera la fuerza de fricción estática. Así que, sí, eminentemente se mueve. Ya. Entonces, este... Seríamos... Tendríamos que 0.4 por 5. Muy bien. ¿Cuánto sería eso? 2. 2 newtons. Entonces, tendríamos que la fuerza resultante sería igual a 20 menos 2, que sería igual a 18 newtons. Pero recordemos que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, que es igual a 18 newtons, ¿no? Bueno, ¿a qué es igual la masa? Bueno, suponemos que la gravedad es de 10, ¿no? Como siempre se supone, la aceleración... No, perdón, la aceleración no. Perdón, la masa. Decían que el peso era de 20, ¿no? Entonces, este... Si suponemos que la gravedad es de 10, entonces la masa sería de 2 kilogramos, ¿no? 2 kilogramos por la aceleración sería igual a 18 newtons, ¿no? Y de ahí tenemos que justamente la aceleración es igual a 9. 9 metros por segundo cuadrado, ¿no? Es lo que nos piden, ¿no? Ya está. ¿Está ahí todo claro, chicos? ¿Está ahí todo claro, chicos? Sí, ¿no? Creo que sí. Para pasar al siguiente. Borraré ya. Borré. ¿Se me pone en cultura, por medio? Ah, el 0.6. Ah, lo calculé de frente. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es 0 punto...? Perdón, 0.4 era. 0.4 por lo que sería la normal, ¿no? Que es 5. Que es igual a eso. ¿Por qué no coincidiré el 0.6? Este... Dos cosas, miren. Si suponemos que estaba quieto el bloque, supongo que está quieto el bloque, no se mueve. O sea, quiere decir que se le aplicaría una fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción, ¿cuánto sería? La 0.5 por la normal. Perdón, 0.5 por el 0.6, que sería este... 3, 3 metros. Que se ponen hacia allá, ¿no? Hacia la izquierda. Pero hacia la derecha habría 20 newtons. Entonces, si estaba quieto, inminentemente el cuerpo se va a desplazar en que se va a estar moviendo, ¿no? El bloque, o sea, no va a estar estático. O sea, esto quiere decir que el bloque no ha estado en reposo, no está en movimiento. Por ende, no puedo considerar el coeficiente estático, que es el 0.6. Que es el 0.4. ¿Por qué? Porque cuando el bloque se mueve no se aplica la fuerza de fricción estática, sino la cinética. Ese detalle hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Yo creo que... Sí, ¿no? Sí se ve. Sí, sí. Claro, ¿no? Genial, genial. Bueno, continuemos. Ya, no tenemos acá un ejercicio más interesante. Un poquito más interesante. Dice, la reacción dice, no, entre los bloques es de 40 newtons. Determina el valor de la aceleración. Muy bien. Vuelvo, Perú. Bien, este... No, no, que justamente acá hay dos bloques. A ver, hay que aplicar primero justamente lo que es el DCL, ¿no? Como siempre. El DCL es muy importante. A ver, separemos, ¿no? Pues si iremos acá el sistema, este... Con el primer bloque. Y el segundo. Ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, es evidente que el sistema se mueve... Todo el sistema, ¿no? El sistema se mueve hacia todo, hacia la derecha, ¿no? Creo que sí, ¿no? Todo el sistema se mueve hacia la derecha. Muy bien. ¿En qué decir eso? Que la fuerza resultante es hacia allá. Es... Es hacia la derecha también, ¿no? Obviamente. Muy bien. Ahora hay que hacer lo que sería el DCL. Del primer bloque, el primero que tenemos, la fuerza de gravedad. ¿No? Cuando este... Esta fuerza, ¿no? Que se le aplica acá. ¿Y qué más? Cuando este bloque... Este bloque... Está moviéndose hacia la derecha. Está embujando al bloque de la... Que se encuentra a la derecha también, ¿no? Entonces quiere decir que... Este le aplica una fuerza. Así ya. Pero por Newton sabemos que... Por la tercera ley, que hay una reacción. Que se le aplica en opuesto. Pero en igual módulo, ¿no? Bien. Esas son las fuerzas que se le aplican, ¿no? Además de la reacción. Como el bloque, todo el sistema se mueve hacia la derecha. La fuerza de reacción se le va a aplicar así. La fuerza de reacción tiene esta orientación, ¿no? Muy bien. ¿Hasta hay alguna duda? Creo que sí, ¿no? Muy bien. De forma normal, acá, ¿no? Acá, esta es la fuerza que le aplica el bloque, ¿no? El bloque pequeñito de 3 kilogramos. A la izquierda le aplica, ¿no? Cuando se mueve. Y lo hace moverse, ¿no? Muy bien, pero hay otras fuerzas. La fuerza de gravedad. La fuerza de fricción. Perdón, la fuerza de reacción. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Sí, esas son las tres fuerzas. Bien, chicos. ¿Qué nos piden que hayamos? La aceleración. No. No, la reacción, no. La que es componente es su componente normal. ¿Por qué no es normal? ¿Por qué no es perpendicular? Porque antes nosotros analizábamos lo que sería justamente el sistema donde no había fricción. Donde era liso. ¿Qué quiere decir que era liso? Que su coeficiente era cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la componente tangente, cuando tú descompones, por ejemplo, esta fuerza, ¿no? Claro, ya las viste, ¿no? Sí, ¿no? Pero igual, vamos a recalcar. Genial, genial. Cuando tú descompones esto, ¿no? Tienes esta componente y esa componente, ¿no? No se preocupen. Estamos para apoyarte, ¿no? Justamente. Bien, ¿no? Esta componente de acá, ¿no? La que es tangente a la superficie de desplazamiento, esa es cero, ¿no? Cuando es liso. Pues es por eso que nosotros consideramos la reacción de manera normal, nada más. No componente normal al bloque, ¿no? Pero como ya estamos analizando lo que sería la fricción, ya no consideramos esto. Simplemente un detalle, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, este, que se aplica una fuerza de fin. No, no sabemos cuánto, pero se aplica. Muy bien. Este. La reacción entre los bloques, ¿cuánto es? Dice 40 N. La reacción entre los bloques, ¿no? Como podemos ver fácilmente. El bloque, ¿cuánto pesa? 30 N. ¿No? Muy bien. Y, bueno, tenemos la componente de reacción, ¿no? Bien, este, esta componente de acá. Ay, perdón. Otra vez, laxos. A ver, es así. Perdón. Perdóneme. Ya, ¿no? Tenemos acá, como les decía, este, de cuenta ni esa. Bien, ¿no? Tienes eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, ¿no? Tenemos acá. Sabemos que el cuerpo no se desplace en el eje Y, ¿no? Muy bien. No hay dudas, ¿no? Creo yo. Entonces, podemos decir que en el eje Y hay un equilibrio, ¿no? De fuerzas en el eje Y, descomponiéndolas. Entonces, este, la suma, ¿no? Serán, este, de 30, ¿no? Las que van hacia abajo por las que van hacia arriba. Entonces, este componente normal, ¿de cuánto sería? 30 newtons. ¿No? Muy bien. Nosotros sabemos que hay un coeficiente de fricción estático, ¿no? Este, y, ¿cuánto es ese coeficiente? O algo cinético, perdón. Es de 0.3. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? La fuerza de fricción sería 0.3 igual, no, perdón, por 30. ¿Qué es cuánto? 6, 9, perdón, ¿no? Hasta ahí, todo claro, creo, chicos, ¿no? ¿No? Bueno, esto nos va a servir más que todo para el inciso B, ¿no? El del 12, ¿no? No hay problema. Porque de ahí fácilmente podemos ver que... Vemos a llevar eso. Dirán, ¿no? Ustedes, ¿cuánto será? Acá no sale, ¿no? Pero tenemos que analizar el otro. El otro, ¿no? Este, sí. Igualmente tenemos que descomponerlo. Sería justamente este componente. Y este componente, ¿no? Simple, ¿no? ¿Cuánto pesa ese bloque? A ver, 50 metros. 50 metros. ¿No? Tenemos que por datos de reacción es de 40. 40 metros. ¿No? Este, bueno, ¿no? En el eje Y, ¿cuánto saldría? Este, más o menos, saldría que es también. Porque en el eje Y hay un equilibrio. No se desplaza en el eje Y también el bloque. Debe ser la zona igual a 0. Entonces, esta también es igual en 50 newton, ¿no? Muy bien. Bueno, como, igualmente, ¿no? Sería este, 50 por 0.3, ¿no? Acá. Este. Este, 50 por 0.3, que va a ser, este, 15 newton. Y hay un error de cálculo, Marisa. 15 newton. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, este. De acá sale que la fuerza resultante, ¿cuánto sería? En el eje Y, ¿no? Porque si damos cuenta, en el eje X se anula. Pero en el eje Y, ¿no? En el eje Y, ¿cuánto sale de él? De ahí creo que se debe ver, chicos, se me la respuesta. ¿Cuánto sale? Fuerza resultante, ¿no? Recordemos, la suma de fuerzas. Fuerza resultante. Es igual a cuánto? Derecha, menos, o de la izquierda. 25 newton. ¿No? Ajá. Y entonces, la aceleración sería, este. La aceleración sería 25 sobre cuánto? 25. Igual a 5 metros. Tendremos esto. La E. Muy bien, chicos. Bueno, este. Virar, ¿no? ¿Y de dónde sale la fuerza F, no? ¿Cómo la llamamos? Porque dirás, aparentemente no hay datos acá, ¿no? En este sistema. Bueno, este. Sí hay datos, ¿no? Que no parezca. Como ambos, ambos cuerpos se mueven con la... Se mueven juntos, ¿no? Como un solo sistema. Quiere decir que... Ambos van a tener la misma aceleración. ¿No? Porque si se está moviendo juntos, porque están juntitos los dos bloques, ¿no? Creo que es fácil de ver que... Ambos, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Muy bien. Las aceleraciones del sistema, ¿no? Exacto, ¿no? En eso no te contradigo. Este. Sí, ¿no? ¿Por qué entre 5? Ya, está bien. Recuerda. Esto. Recordar. ¿Qué para nosotros la fuerza es igual a la masa por la aceleración? Tranquilo, tranquilo. Entonces, de acá sale, ¿no? Que la masa es igual a la fuerza. Perdón. La aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿no? Ahí está. Acuérdense. Descomposición. Ya. Bien, no, bueno. ¿Tienes eso, no? Que justamente la fuerza de este 25 metros resultante y la aceleración de 5? ¿La masa no sería 8? No. No, no, no. ¿Por qué no hemos hecho eso? Porque yo he hecho el análisis bloque por bloque. Ajá, bloque por bloque. Claro. He hecho el análisis bloque por bloque. Sí, no se puede hacer este análisis como un sistema, un sistema, ¿no? Pero no estoy seguro si han hecho justamente sistemas de partículas o justamente cómo funciona, ¿no? Exactamente. Y creo que tampoco es el tema. El tema todavía está mucho más adelante, ¿no? Así que no creo que sea adecuado tocarlo ahora. Simplemente hay que hacerlo con las herramientas que están usando ahorita, ¿no? Y por eso es que yo he hecho el análisis bloque a bloque. He hecho el primer bloque con las reacciones y el segundo bloque, ¿no? Del segundo bloque obtenemos la aceleración. Y del primer bloque también sale, ¿no? Bueno, para ir acabando el ejercicio del DCL. Bueno, sabemos que la fuerza resultante también debe ser... No, perdón. La fuerza resultante no. La aceleración... La aceleración del sistema, ¿no? Sería A igual a cuánto? 5, ¿no? ¿Por qué digo que este 5 es la aceleración del sistema? ¿Por qué? Porque los dos bloques se están moviendo juntos. ¿Y qué quiere decir esto? Que ambos se están moviéndose con la misma velocidad y la misma aceleración. Muy bien. Entonces, ¿la fuerza resultante cuánto sería? La fuerza resultante sería la masa de este bloque pequeño de 3. 3 por 5. 15 N. ¿No? Muy bien. Entonces, tenemos que la fuerza resultante es igual a 15... ¿Es igual a qué? A la fuerza F que necesitamos ayer, menos 40. ¿No? Entonces, ¿cuánto es la fuerza? De 55 N. O en algo de rato. 5, ¿no? 5 por 3, 15. Me cabe, ¿no? O en algún detalle. La fuerza resultante es a la derecha, ¿no? Entonces, la fuerza es por una derecha, menos las fuerzas que van a la izquierda. Ah, perdón. La fuerza de fricción. 200. 0,260. Menos la fuerza de fricción, que es 9,112. Ajá. Así es, 64. Sí, tienen razón. Sí, exacto, sí. Muchas gracias por hacerme. Ajá. Muy bien. Gracias, chicos. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda para pasar a los siguientes? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Pasemos a los siguientes. Genial, chicos. Genial. Bueno. Para tener... ¿Cuál de los ejercicios más que quedan? Bien. Este... No es este sistema, ¿no? Sabemos justamente que hay dos bloques acá, uno a la izquierda y otro a la derecha. Determinamos el vector, la aceleración más que experimentan los bloques mostrados. Este... Bien. Este sistema es... Es un ejercicio sencillo, creo, ¿no? Es fácil de ver cómo se comporta. Bien. Ahí nos indican el sentido de la aceleración también, incluso. Bien. ¿Qué nos dice? Por fuerza de tensión tenemos acá una fuerza. Otra fuerza. Y como nos dicen que la velocidad se va hacia la izquierda, por el símbolo de acá. Entonces, la fuerza de reacción es hacia allá. Porque se está haciendo lo que sería el... Este... El movimiento, ¿no? El movimiento relativo del bloque. De este personal. Y bueno, la gravedad. Hasta ahí todo claro, creo. Para la evolución. Genial. Nos piden que hallemos la aceleración del bloque. Bien. Procedamos a descomponerlo. ¿No? Nuevamente acá la descomposición uno. La descomposición dos. ¿No? ¿Cuánto pesa el bloque? Dos M, ¿no? Dos M, gente. Dos M, gente. Bueno, las respectivas tensiones fácilmente, como decimos, que los cables simplemente transmiten lo que sería las fuerzas. Simplemente le ponemos así. ¿Por qué decimos que transmiten simplemente las fuerzas? Porque las consideramos como cuerdas ideales, cuerdas sin peso, ¿no? Si las consideramos con peso, el análisis sería distinto. No, no es igual. Cambio un poco. Muy bien, ¿no? 7 M, G, M, G y 2 M, G. Muy bien. Entonces, este... Es fácil ver que esta componente de acá, la que les estoy mostrando ahorita. Esa componente de acá, la fuerza de reacción está. Este, ¿cuánto es? Creo que se ve fácilmente, ¿no? También es 2 M, G, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. 2 M. Ajá. Y entonces... Uy, perdón. Cambio de ejercicio sin ver. Ya, ¿no? Como tienes que es 2 M, G. Y tenemos que el coeficiente es 1 medio. Entonces, esta fuerza de reacción, ¿cuánto sería? ¿En serio? 2 M, G. ¿No? Es fácil, ¿no? Porque sería la normal, que sería 2 M, G por 0.5. Igual a... ¿No? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ay, perdón. 2 M. ¿No? Ya. Tendremos eso, entonces, sumando las fuerzas, ¿no? Porque en el eje Y ya sabemos que hay cero de fuerza. Entonces, en el eje X, ¿qué pasa? Pero, ¿no? La fuerza resultante es igual a cuánto? Va a ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Cuánto son? M, G, 7 M, G. Menos las fuerzas que van a la derecha, que van a ser M, G, menos... Pero, va a ser 5 M, G, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Todo correcto? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, de acá tenemos, ¿qué más? Este, por Newton, de acá sale cuánto? La aceleración sería igual a, este, 5 M, G, ¿sobre cuánto? Sobre, ¿cuánto pesa? 2 M. ¿Cuánto sería eso? 2.5 de la gravedad, ¿no? La gravedad es 10. Sería, entonces, este... Lo malo es que también sale 25. ¿Perdón? No, te da como dato de 10. ¿Perdón? ¿No te escucho? Ah, la gravedad, ¿no? Ajá. Sí, sí, tienes razón. 25 metros por segundo cuadrado. Uy, me parece que no hay clave, ¿no? O en algo cerrado. ¿México? Bueno, este... Análisis, creo que sí está bien, ¿no? 7 M, G, 7 C, 2 M, G, lo normal, 2 M, G, coeficiente. Sí, no, 0.5 M, G. Sí, sí, está bien, chicos, ¿no? 7, 5 M, G, sale la fuerza resultante, que es hacia la izquierda. 5 M, G, ¿no? Como la masa del bloque, del bloque 7, que se está moviendo, que se pone su velocidad, es 2 M, G. Se divide, ¿no? 5 M, G, sobre 2 M, se sale 2.5 de la gravedad, ¿no? Como la gravedad es 10, este te sale 25 metros por segundo cuadrado. Sí, está bien, ¿no? Este no hay clave, ¿no? Bien, pero este, justamente esta escena me dice, ¿un ejercicio rápido? Sí, ¿no? Es un ejercicio rápido. Bueno, no hay clave, pero no hay problema, ¿no? Lo importante es que sepan cómo resolverlo. Bien, ¿no? De forma breve, les voy a pasar el formulario, para que me voy a enseñar nuestra asistencia. Voy a hacernos cuantos ejercicios más, ¿no? Para poder terminar bien el tema. ¿Lo puede dejar más ejercicios? Voy a hacer un par más, ¿no? No se va todavía, ¿no? Está bien. Ahí le mandé el formulario y este, voy a bloquear el chat, para que no se pierda. Ya está. Cualquier cosa nos lo pueden hacer llegar por el chat de voz, ¿no? Pueden acceder sin problemas al formulario. Confírmenme, si se puede entrar, sin problemas. Sí, ¿no? Ya, en unos minutos lo cerramos eso. Bien, ¿no? Continuemos con los ejercicios. Está bien. Muy bien. Continuamos. Este, ya no tenemos algún ejercicio, un poco, un poco más rápido, ¿no? Este, ¿qué es? Que si tenemos, este, que la reacción normal en el punto BM de 12 raíz de 2, determina la rapidez de la esfera en dicho punto. Muy bien, este... Recordemos, ¿no? En este cuerpo, este... En esta trayectoria, el cuerpo está realizando MSU. No, como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es ficción. La fuerza es variable, ¿no? La fuerza es variable. No podríamos... No, no... A priori, no puedo decir que hay un MSU como tal, ¿no? Eso, eso se puede, ¿no? Pero algo que sí podemos detallar, ¿no? Que es que quería resaltar, mientras fuimos marcando la asistencia, es este, detalle, ¿no? Justamente cuando tú tienes acá el cuerpo, ¿no? El cuerpo que realiza... Que no tenga muy buen impulso. Una trayectoria, ¿no? No es una trayectoria, ¿sí circulares? Sí, sí circulares. Circunferencial, ¿no? Justamente. Acá tienes tu bloquecito. Y acá tienes un bloquecito, ¿no? Tienes acá lo que serían las posiciones, ¿no? La posición del vector, ¿no? Este, bien, cuando tú tienes tu bloquecito acá, ¿no? Y tú quieres hacer cálculos, por ejemplo, de las fuerzas centrípetas, esas cosas. ¿Cómo lo harías, dirás, no? Suponiendo que el círculo se mueve, ¿no? En esa, en esa, en lo que serían, en esa, en esa trayectoria circunferencial, ¿no? Este, bien, ¿no? Puede que el bloque no, no se mueva necesariamente por una fuerza que sea, este, de las que se hayan visto, ¿no? Sino, este, de repente es una fuerza que cambia constantemente de módulo, ¿no? Y justamente, este, bloquecito se mueve, este, disminuye su velocidad de giro, aumenta su velocidad de giro, ¿no? Y dirás, ¿cómo analizar un sexo? Porque no es MSU, no es MSU-V. ¿Cómo lo haríamos? Bien, ¿no? Yo, este, este, este análisis sería este. El análisis que se hace para el MSU y el MSU-V con las aceleraciones centrípetas, esas cosas. Es válido. Es válido también para acá, ¿no? Muy bien. ¿Por qué, dirás, no? Bueno, este, supongo, ¿no? Que justamente este bloquecito se mueve en un tiempo muy pequeño, ¿no? Con un delta, un delta de tiempo, una variación de tiempo, ¿no? Variación muy, muy pequeña. ¿No? La variación que sea tan pequeña al punto de que justamente la fuerza que varía en ese intervalo, este, varía muy, muy, muy poco, muy poco, que se pueda asumir constante, ¿no? Entonces, bajo ese, ese pequeño intervalo de tiempo, como el cuerpo prácticamente tiene una fuerza constante, ¿no? Lo que sería aplicable que lo que hemos visto de MSU-V, ¿no? Entonces, este, en ese pequeño intervalo tú puedes hacer eso, ¿no? Aplicar tus fórmulas, ¿no? Pero eso no es práctico, ¿no? Porque yo no quiero analizar un intervalo muy pequeñito, ¿no? Ya, pero este, justamente ya no necesitas de ahí analizar ese pequeño intervalo. Si no puedes hacer en cualquier instante de que el del cuerpo se mueva, ¿no? Porque lo puedes hacer, por ejemplo, el cuerpo cuando está acá, puedes hacer ese análisis, ¿no? Ya, yo conozco mis fórmulas de la aceleración centrípeta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo acá no está realizando MSU ni MSU-V, pero yo puedo aplicarla. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que en ese instante, este, justamente, en ese instante es como si estuviera realizando un MSU-V, porque tú puedes asumir que en un pequeño trámito de acá, en ese punto, la fuerza es prácticamente constante, ¿no? Constante módulo, ¿no? Y apunta hacia adentro, ¿no? Entonces, yo puedo decir que en ese punto, este, puedo aplicar esa fórmula. De forma genérica, ¿qué quiere decir con esto, no? Bueno, que si tú tienes tu trayectoria circunferencial, la ecuación es de esa de aceleración centrípeta y de velocidad angular, esa de velocidad, perdón, velocidad igual a la velocidad angular por radio, son válidas, ¿no? Ajá, son válidas, ¿no? Y como lo podemos ver acá, este cuerpo no sabemos si necesariamente estará fijando un MSU-V o un MSU, pero podemos aplicar esas fórmulas. ¿Cómo? Dándolo, ¿no? Este, bueno, ya creo que ya pasaron los cinco minutos. Vamos a cerrar el video de aquí. Efectivamente, pasaremos a cerrar. Uy, ¿qué pasa? Uy, se me quedó tirando. No. No. Uy, se me quedó tirando. ¿Qué pasa esto? A ver, ¿cómo le recomiendo? Uy, de nada, los problemas técnicos, no me lo creas. Vale. Profesor, disculpe, acabamos de utilizar la aceleración centrípeda. Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Justamente, les digo la solución, pero porque me está fallando el zoom ahorita. Ay, ya, 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 ya. Ya, este, bien, ¿no? Vamos a hacer ese análisis, ya. Uy, sí, vamos, vamos. Bien, ya está. Ya, ya se arregló, ya se arregló. Bien, ¿no? Tenemos ese bloque, ¿no? Nos piden que analicemos el bloquecito cuando esté en medio, ¿no? Bien, este, ¿cómo? Les expliqué todo eso para que puedan hacer ese análisis sin problemas en este punto, ¿no? Tienes tu bloquecito acá, ¿no? Acá, ¿no? En ese bloquecito, ¿no? Que justamente está realizando una trayectoria circunferencial. ¿Por qué? Sí, porque se le está picando una fuerza, ¿no? ¿Cómo haríamos ese análisis ahí, por ejemplo? Bien, ¿no? Este, nosotros tenemos justamente de que, como está realizando esa trayectoria y nos da la velocidad, recordemos que nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Este, lo que sería este, justamente, para la aceleración centrípeta, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña análisis, ¿no? Del bloquecito. A ver, antes de eso, ¿no? Antes de hacer eso. Tienes el bloquecito acá, la bolita. Justamente que hay fuerza, o sea, la fuerza está acá. Y la normal, ¿no? Nos damos cuenta. Por favor, disculpe, no puedo ver. Ajá, eso mismo le iba a decir. Parece que su pantalla se ha congelado. Ah, ya, no pueden ver, disculpen. Disculpen. ¿Ya lo pueden ver, ya? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Genial, genial. Disculpen por el problema. Bien, ¿no? Este, nosotros sabemos que justamente tenemos este, ¿no? Acá, que es la trayectoria, así, ¿no? Este, bien, ¿no? Vemos que el bloquecito está acá, la fuerza de gravedad, ¿no? Además, tenemos la fuerza de reacción, ¿no? Que justamente es... Perdón, esa es hacia abajo. Es hacia abajo. ¿Por qué es hacia abajo? ¿Por qué no es hacia arriba? No, no está hacia arriba. ¿Por qué? Porque el bloque cuando se está moviendo hacia allá. ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué está de cabeza? Porque esto, es decir, este fenómeno solo sucede en estos tipos de ejercicios. Creo que también se da en esa bola de la muerte que se dice, y ahí también se arma esta situación. Sí, en donde la fuerza gravitatoria está en la misma dirección que la normal. Ajá, exacto, sí, sí. Tienes muchas razones. Muy bien, gracias por ti por la razón. Estoy bien, ¿no? Otra forma de verlo también es que cuando va subiendo, algo lo tiene que hacer de cambiar de dirección, ¿no? Porque nosotros sabemos que esto no cambia dirección por sí solo, debe haber una fuerza. Y es la fuerza de reacción justamente, que lo va empujando, va haciendo que tu trayectoria se curva del bloquecito este que gira. Es por eso que decimos que hay una fuerza de reacción que se le está aplicando hacia abajo, ¿no? En este caso, el punto 2, la componente normal es esa. ¿No? Ajá, la componente normal. Y nos piden que hallemos, dice, la rapidez de la esfera en dicho punto, ¿no? Tal vez haya una componente de fricción, ¿no? Que sea tal vez así, ¿no? Pero no nos interesa, ¿no? Podemos asumir que existe, pero no nos interesa para el caso. ¿Por qué? Porque nos interesa las que están en el eje Y, justamente, ¿no? ¿Por qué dirás, no? Recordemos un resultado, a ver. Recordemos que la fuerza centrípeta, ¿no? Sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y a qué la aceleración centrípeta, a ver, chicos? Era la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿No me equivoco? La velocidad al cuadrado. Sobre el cuadrado. Bien, chicos, bien, muy bien. Este, ya. Ahora, justamente lo que tenemos acá, este, tenemos que, dice, tiene, este, una reacción normal, ¿no? De 12, ¿no? Una reacción de 12 acá. 12 raíz de 2, ¿no? 12 raíz de 2. ¿Y cuánto se pesa, verdad? La esfera, ¿cuánto pesa? 2, ¿no? 2 raíz de 2 también. Ya. Entonces, la masa sería, pero su fuerza de gravedad de peso sería 20 raíz de 2, ¿no? Entonces, en total, ¿cuánto sería? Exacto, sería, este, 32 raíz de 2, ¿no? La fuerza, ¿no? Pero en este caso, estas componentes que van hacia abajo, ¿qué fuerza sería? La fuerza centrípeta, ¿no? La que le está haciendo curvarse al bloque, ¿no? Está haciendo que haga ese giro, en ese punto. Muy bien. ¿No? Justamente, tenemos esto, ¿no? Y además, tenemos esta fórmula, ¿no? ¿Qué comprendería? Simplemente sería reemplazar, justamente. Bueno, conocemos esto. 32, perdón, 32 S4P de 2, ¿no? Igual a que a la masa, ¿no? Más. ¿Cuánto es la masa de 2 que 2 raíz de 2? ¿No? ¿Cuánto es el radio? 1, ¿no? Que, bueno, no lo dejamos ahí. Y la velocidad al cuadrado. ¿De cuánto se sale la velocidad al cuadrado? Sería 16, ¿no? Y la velocidad sería de 4 metros por segundo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Conforme? Muy bien, ¿no? Sí, está bien. Bueno, esto de acá era lo que, la justificación, ¿no? Para que no se les suene extraño por qué aplicas las fórmulas, ¿no? De que eso, ¿no? Puede ser que en un intervalo muy pequeño, esa fuerza es prácticamente, este, no varía su módulo. Y puede decir que es MSU o MSUV. Y justamente hacer eso, ¿no? Hallar justamente lo que sería la aceleración centípeta. A su vez también puedes hallar lo que sería la tangente, la velocidad con las fórmulas que conocen, ¿no? Pero en ese punto, ¿no? Con ciertas consideraciones, tal vez, ¿no? Porque, por ejemplo, la velocidad, y si hay problemas con velocidad angular, tal vez la velocidad no sea, no, no, sea tan intuitivo, sea un poco más complicado, ¿no? Porque varía de otra forma que no sea, este, conocida por nosotros, por ahora, ¿no? Pero sí, no podemos aplicar ese análisis. Aquí ya me está dejando conversar, chicos. Este, ¿ven mi pantalla? Ahora sí se ve, profesor. Ya. Este, como les decía, ¿no? Estos ejercicios eran simplemente de descomposición, ¿no? Como los anteriores. Pero creo que sí lo pueden hacer sin problema, ¿no? Vamos a hacer estos acá, que creo que pueden ser más preciosos para ustedes. Bien, ¿no? Este, tenemos acá, ¿no? Que, justamente, la esferita está acá, punto, entonces, está grande. Ya. Este, la esferita que pasa por la posición, ¿no? ¿No? Dice que se residencia a posiciones de dos metros por segundo. Quiere que determinamos el módulo de la tensión. Bien. Muy bien, ¿no? Tenemos acá la esferita. Justamente. ¿Qué fuerzas actúan sobre la velocidad? La fuerza de gravedad. Y la fuerza de tensión. Las fuerzas. Muy bien. Nosotros ya conocemos una, una, una sería lo que sería, a ver, ¿cómo la explico? Una de las, uno, un detalle, ¿no? Que les mencioné, las fuerzas, las fuerzas de. Lo que sería la fuerza centrípeta, ¿no? Que obviamente la fuerza centrípeta hacia el centro de giro, ¿no? Que sería, en este caso, este, en la misma dirección de la tensión. Muy bien, ¿no? Creo que podemos hacer esta descomposición fácilmente, ¿no? Pero antes, este, hay que calcular lo que sería la fuerza de, la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta sería, a ver, sería, este, la masa del bloque, 5, por la velocidad del cuadrado, que es 4. Sobre el centro de giro, que es 5. Entonces, ¿esto qué sería igual? Esto sería igual a, sería 4, ¿no? Si no me equivoco, 4 newtons. ¿Me confirman? Sí, está bien. Confirmo. Ya, ya. Este, bien, no tenemos eso, que la fuerza centrípeta es de 4 newtons, circuncantadas adentro. Muy bien, ¿no? Entonces, conocemos, lo que queremos saber es esta fuerza, la fuerza de tensión. Bueno, conocemos que el peso del bloque es de 50 newtons, ¿no? Este, bien. ¿Cuánto sería este componente? Sería este 50 newtons por seno de 37, que sería tres quintos. Entonces, sería 30 newtons, ¿no? Que sería 50 por tres sobre cinco, ¿no? Y de forma análoga, ¿no? Que sería esto 40. Muy bien. Esta componente de acá sería de 40 newtons, ¿no? Entonces, este, podemos ver eso, ¿no? Que justamente como la, la fuerza centrípeta está hacia adentro, entonces, hay que abstener, ¿no? Lo que sería de esta, del DCL, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Sería la tensión, lo que van a hacer dentro, menos las que salen, ¿no? Menos los 40 newtons, que sería igual a cuánto? A cuatro. Entonces, la tensión sería de 44 newtons, ¿no? Eso creo que sí, se ve. Sí, ¿no, chicos? Sí, conforme. Sí, sí, se ve. Genial. Este es un ejercicio práctico, ¿no? Ahí para que puedan ver los resultados, ¿no? 44 newtons, va a ver. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos este, ¿no? Aquí dice, un péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Ahorita lo explicamos. Vamos a ver. El péndulo cónico sería esto, justamente. Tenemos este centro de giro, justamente, una bolita acá. Y, justamente, este. Y tiene esto, ¿no? Y va realizando una trayectoria, este, así, ¿no? ¿Por qué cónico? Porque, justamente, este, va... Tiene una forma de cónico, ¿no? Si lo vemos, esto, justamente, esa esferita, este, está girando, ¿no? Está haciendo, indirectamente, una trayectoria sin conferencial, ¿no? Y, a su vez, la cuerda, este, va como si pasara por un cónico, ¿no? Creo que se ve fácilmente, ¿no? Ya. El péndulo cónico gira con una determinada velocidad angular, ¿no? Y hace con la vertical 37 grados. Bien. ¿En qué porcentaje debe aumentar la... Debe aumentar su velocidad angular, en realidad, para que haga 53 con la vertical? ¿Qué quiere decir? Muy bien. Tenemos este ángulo, ¿no? Este ángulo teta. Muy bien. Entonces, este, si hacemos, este, lo que sería una proyección, ¿no? Este, justamente, de lo que sería esto. La bolita, ¿no? Lo dibujamos acá, ¿no? Con esto acá... Ay, perdón. Acá tendríamos una fuerza de tensión, ¿no? En este sentido. En el sentido de qué? De la cuerda, ¿no? ¿Qué más tenemos? La fuerza de gravedad. Y ni una otra fuerza más, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos de tal? Bien, ¿no? Tenemos que, inicialmente, este ángulo es de cuánto? De 37, ¿no? Este ángulo de acá. Este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá, que se forma acá, sería de 37. Bien, entonces, hay que proceder a descomponerlo. Y la que sería este, justamente, este, la componente de acá, y la componente de acá. Justamente, esta, la que va hacia el centro, sería la aceleración angular, ¿no? Perdón, este, la aceleración centrípeta. ¿No? Muy bien, ¿no? Es fácil ver que, justamente, que la acelerita, este, tiene esa velocidad. Muy bien. Bien, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué tenemos de dato? La velocidad angular, ¿no? Una velocidad angular que lo hace inicial, ¿no? Que será W1. ¿De qué otra forma podemos expresar, justamente, este, sí, la aceleración? A ver, chicos, ustedes creo que la tienen más cara que yo. La fuerza centrípeta, ¿cómo se puede expresar? No solo era masa por relación cuadrada por la radio, sino era W al cuadrado por radio. La velocidad angular al cuadrado por radio. Ajá. Exacto. Muy bien. ¿Era? ¿No es eso, no? Entonces, este, sin duda, este, podemos decir que esa componente de la tensión está relacionada, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, este, cuando tendremos, esta va a ser la primera fuerza centrípeta, ¿no? Y la segunda fuerza centrípeta va a ser con este, el segundo, ¿no? El segundo, este, ¿qué va a ser? El W1, la primera, la velocidad angular, la segunda velocidad angular, ¿no? Por un radio. ¿No? Ya. Eso hay que tenerla bien en cuenta. Muy bien. ¿Cómo hay más el centro giro? El radio primero, ¿no? A ver, ya. Está bien. Vamos a hacerlo. Hay que hallar simplemente lo que sería el de CEL. Supongamos que, justamente, la cuerda, la cuerda sea de longitud L, ¿ya? L. ¿No? Cuerda de longitud L. Entonces, el radio va a ser, ¿el radio cuánto sería? Que sería L, L coseno del ángulo, ¿no? No, perdón, L seno del ángulo, que sería este, para este caso, 37, ¿no? R1, sería igual a sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un peso, ¿no? Que sería MG. MG. Y, bueno, ¿no? Si nos damos cuenta que, justamente, la componente, este, en el eje Y de la tensión, siempre va a ser MG, ¿no? Justamente. Y, bueno, este es MG, coseno, ¿no? MG coseno de 37. Pero, para el caso 2, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo sería, chicos? Para el caso 2, sería este, similar, ¿no? Tienes acá tu bloquecito. Tienes acá tu bloquecito. Y, similar, ¿no? Sería, justamente, haciéndolo de manera directa, ya. Este sería, esta fue, esta y esta, ¿no? Acá la cuerda, ¿no? Ya, este sería ya, este era 53, ¿no? Entonces, este ya sería, ¿cuánto? MG coseno de 53. ¿No se? Perdón, se no. Muy bien. ¿Qué? Entonces, sí, ¿no? Perdón, perdón. No, sería la tensión, la fuerza de tensión. Claro, la fuerza de tensión. Permítame. No, no, no necesitamos ni siquiera hacer mucho del análisis de la cuerda, ¿no? Incluso, ¿por qué? porque simplemente, la primera, el primer, segundo radio de giro, ¿cuánto sería? Esto no, esto no. Este, yo también, me voy a borrar. Disculpen, por ese láctus, el segundo radio de giro, ¿cuánto sería? Este sería, este sería, C, no ya, pero ya de 53, ¿no? que sería más o menos, este, igual a, L, de cuatro quintos, ¿no? L cuatro sobre cinco. L tres sobre cinco, ya. Muy bien, ya tiene esos un dos. Muy bien, ¿qué más, qué más debemos de tener? A ver. Claro, si es el MG, entonces, ¿cuánto sería la fuerza centrieta en el primer caso, por ejemplo? Sabemos que, la suma de ambos, tiene que ser, este, igual a, este, un módulo, ¿no? Muy bien, recordemos, ¿no? Nosotros conocemos esta componente de acá, la, la, la horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la vertical? Fácil, ¿no? Por trigonometría. A ver, lo que quiero es saber lo que tengo. Tengo este opuesto a 37 y tengo el adyacente a 37. ¿Qué sería eso? Tangente, ¿no? Entonces, esto sería MG transgente de 37. Tangente de 37. ¿Conformen o no conformen, chicos? Y de forma análoga, acá también tendremos eso. que la fuerza, la fuerza centrípeta es MG transgente de 53. ¿No? Entonces, de la primera fuerza centrípeta, ¿cuánto tendremos? Vamos a ver, MG tangente, este, de 40, 37, ¿no? este 37, que sería más o menos, este 37, tres cuartos, ¿no? ¿Me confirman? ¿Tres cuartos? ¿No? ¿No? ¿Qué sería iguales a cuánto? A la masa, ¿no? Por el W1 al cuadrado, sobre su radio 1 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Ah, por su radio, perdón. Que será L, L por Cn37, que es tres quintos, ¿no? ¿Me confirman? Ahí, chicos. Y de forma análoga, este, acá también, ¿no? para la segunda ecuación. MG tangente de 53, que sería cuatro tercios, ¿no? cuatro tercios, por este, el W2, por el radio de giro, que será L4-5. ¿No? ¿De acá qué obtenemos? ¿Están ahí o alguna duda tienen, chicos, antes de continuar? Si no, de repente, en el DSL se han perdido, la descomposición. ¿O de algo? Dígame, sin ningún problema. Todo bien, profe. Ya. muy bien, entonces, este, de acá, ¿qué vamos a tener? O el W1 al cuadrado, a ver, ¿cuánto sale el W1? O podemos dividirlo, simplemente, ¿no? Dividamos ambas expresiones. Nos va a quedar que sale acá la unidad, ¿no? la unidad que va a quedar W1 sobre W2 al cuadrado, ¿no? ¿Qué más nos va a quedar? El L se va, y nos va a quedar acá un 3 sobre 4, ¿no? ¿No? Entonces, el W1, a ver, el W1 sobre W2 al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? 4 tercios. ¿No? Si le sacamos la raíz a eso, este va a ser W1 sobre W2 o bueno, le podemos dar la vueltita incluso, ¿no? 37 A ver, espérate. A ver. 27. Profesor, ahí 3 cuartos sobre 4 tercios sale otra cosa. ¿Qué sale? A ver. Este, creo que si me equivoco. 9 sobre 16. No sale una unidad. Ah, ya. 9 sobre 16. Gracias. Entonces, este, acá, ¿no? sería W2 sobre W1 sacando y ya sería 4 tercios. Ajá. Ajá. W2 sobre W1 sería 4 sobre 3. Entonces, este, el aumento, ¿no? El aumento es de cuánto? profe, 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 Sí, sí, 3 sobre 4. ¿3 sobre 4? Confirmo. Ya. Sí, está bien. Bien, entonces, entonces, no habría un aumento, pero no hay disminución. A ver, no, lo suelto bien. A ver. No sé, no sé, tal vez. Creo que la oposición lo ha puesto mal, creo que era W1 sobre W2 porque el comienzo fue así. sí, sí. Sí. Sí, sí. Ya, está bien. W1 sobre W2, ¿no? Ya. 16, 19, 4 tercios, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuánto sería el aumento? La velocidad angular para que la circunstancia vertical, ¿no? Creo que ha habido un fallo, creo, a ver, déjame revisarlo. Sí, no, más una circunstancia angular de cuadrado. Parece smg tangente. Tangente 37 es 3 cuartos, ¿verdad? Sí, profe. Profesor, 20 y 53. Dime. Profesor, dice, ¿cuánto se debe de aumentar? ¿No sería 25%? ¿25%? que dice cuánto se debe de aumentar para que sea 53 grados. A ver, sí, ¿no? 53 grados. Este, ¿25% sale? ¿no? Sí, ¿no? A ver, también. Sí, 25% también me sale. A ver, este, ¿qué es el error de cálculo entonces? A ver, si me puedes comentar. Un momento me equivoco, pero me pasa algo. este, bien, eh, bueno, en algún, en alguna parte se me ha pasado sobre el error de cálculo que no lo rastré ahora. Bueno, pero bueno, el análisis es ese, ¿no? Justamente, chicos, es, descomponen, ¿no? Las fuerzas, hayan la centrípeta en cada caso y como la centrípeta tiene una expresión, ¿no? Matemática, la cual nos puede indicar eso, justamente es eso, ¿no? Es la inicial menos la final, justamente, ¿no? Que ahí lo que tenemos, cuatro tercios, ¿no? Me sorprende que no sabía, ¿no sabía? Tres cuartos. Tres cuartos. Ah, no, 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 acá es esto, acá sí era tres cuartos. Sí, acá es tres cuartos. Sí, tres cuartos. O me equivoco. Tres cuartos, sí, ¿no? Diviendo, es que le está dividiendo tres cuartos sobre cuatro tercios, profe. ¿Perdón? Es que le está dividiendo tres cuartos sobre cuatro tercios, orejitas. Acá, ¿no? Ah, ya tienes razón, tienes razón. Tienes razón, tres cuartos sobre cuatro tercios, te da nueve dieciséis avos, ¿no? Ah, sí, sí, nueve sobre dieciséis. Tienes razón. Y al dividir en esta parte de acá, sí, te queda tres cuartos, pues. Entonces, este, al despejar, sería justamente, sí, ¿no? Te quedaría acá, eh, tres, tres sobre cuatro, ¿no? ¿Me correció? No, tres cuatros, ese es el cuadrado, tres cuartos. Y al invertir el orden, este, justamente, este, W2, W1, te quedaría cuatro tercios, que sería más o menos, este, un, este, un treinta y tres por ciento, más o menos, ¿no? Ahora tendría más lógica, pero, a ver, dime, dime, dime. ¿No sería el aumento, de cuando vea de treinta y siete a cincuenta y tres, de un tercio, el aumento? Eh, sí, pues, este, porque, pero la W2 es la, es este, la W2 es ya cuando el ángulo es cincuenta y tres, y el W1 es cuando es treinta y siete, el aumento sería, este, qué razón ha cambiado, ¿no? de W2 sobre W1, el nuevo sobre el anterior, ¿no? sin embargo, creo que en algún, en alguna parte he tenido algún error de cálculo, seguramente, ¿no? W2 no es como cuatro, W1 es como tres, ¿perdón? pero W1 no es como tres, y W2 sobre cuatro, pero lo malo es que se está elevando al cuadrado, o sea, ya pasa como raíz. ah, ya, 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 ya tienes razón, ah, sí, tienes razón, 2 sobre raíz de 3, no sé si lo aumento, ¿cuánto sería ahora? 15%, 15.47, ¿no? más o menos. Sí, ahora sí. Más o menos. ¿Perdón? Sí, ahora sí sería algo de 15 puntitos. 15.47, me sale a mí. Aproximadamente. Es que, en exacto es. Bueno, pero sí, ahí se puede ver, ¿no? Que la clave sería la de, ¿no? Bueno, creo que es un poquito más largo el ejercicio, ¿no? Pero, es bueno que lo vean, ¿no? Este, algún ejercicio más, creo, o ya están cansados, sino para finalizar la clase, ¿no? ¿Qué dicen chicos? Los juegos. Una última, bro, pero depretivo. ¿Cuál? Una última de aperitivo. Ya, está bien. Les voy a escoger, chicos, ¿ya? ¿Cuál ejercicio? Hay cuatro. ¿Cuál chico? Les voy a escoger el último. 153 está interesante, profe. Ya, está bien. Vamos a resolverlo, ¿ya? Este, bien, ¿no? Tenemos acá el sistema, que se ve acá en la pantalla, ¿no? Justamente, simplemente una cosita ahí que gira, y justamente cae un trozo, es, madera, con un cable y la esferita que gira, ¿no? Dice que una partícula de masa M gira con velocidad angular constante, formando un ángulo de 37 con la vertical, ¿no? Como se muestra la figura. Determina la velocidad angular en radianos. Bien, ¿no? Es un problema, este, para analizar, ¿no? Siempre es recomendable comenzar con el DSL, ¿no? Por eso siempre comienza con el DSL, ¿no? Es una buena práctica. Es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque así sabemos, este, cómo se está comportando el cuerpo, ¿no? Bien, tenemos esto, ¿no? Primero la fuerza de gravedad, y luego sería la tensión. Ajá, la tensión ahí. Este, bien. Hay que descomponerla. Muy bien. Tenemos esta parte de acá, sería la componente, la componente centrípeta, ¿no? Justamente. Este, y sería justamente esta otra, ¿no? La componente normal. Bueno, la de GIA, ¿no? La de GIA simplemente va a tener justamente, justamente va a tener lo mismo, ¿no? Que sería, este, MG, 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 ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos que, hace un ángulo de 37, ¿no? Acá. Con este, ¿no? Y como les comenté, este ángulo de acá, este, es 37, ¿no? Aplicemos la formulita esa, lo que quiero sobre lo que tengo, el cateto opuesto, sobre adyacente, ¿cuánto sería tangente? MG tangente, de 37, 37, tres cuartos, tres sobre cuatro, ¿no? Muy bien, MG 34, muy bien. Esa es la fuerza centrípeta, ¿no? Muy bien. De acá de la imagen, ¿cuánto es el radio de giro? A ver, a ver, tiene la esferita acá, este, tienes acá la cuerda, y esta cosa. Esta parte, esta parte de acá, a ver, esta componente de acá, este trocito de acá, que, que es parte de acá, ¿no? Es si este vale 5, 5 metros, esta parte de acá va a ser 5, ¿cuánto? Tengo, ¿no? Propuesta, sobre hipotenusa, seno, 5 seno de 37, 5, por seno de 37, que es este, 3 sobre 5, que va a ser 3, ¿no? Más esta parte de acá, que es un metro, ¿no? Porque el centro de giro sería este de acá, ¿no? Que tenemos acá. Esta parte de acá vale un metro también. Entonces, este, sumando, ¿cuánto sería el radio? El radio sería un radio de 4, 4 metros. Muy bien. Entonces, este, como recordamos, de la forma que nos usamos anteriormente, la aceleración, la fuerza centrípeta sería igual a la masa, ¿qué nos piden allá? La velocidad angular, por la frecuencia del cuadrado, por el radio de giro, ¿no? Ejá. Entonces, ¿cuánto tendremos? La masa, no la conocemos. El radio de giro es, ¿cuánto? 4. 4. Y acá tenemos el W al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos que también a su vez, este, este, la fuerza centrípeta es de Mg, 3 sobre 4. Por lo que hemos calculado. Entonces, ¿cuánto sería? Un momento. Ya no, este, disculpen la interrupción, tenemos, Mg 3 cuartos, igual a 4m por W, ¿no? Entonces, W es igual a cuánto? A ver, si despejamos, va a ser este G, 3 sobre 16, ¿no? Sí, 3, 16, si la m se va. Entonces, la frecuencia angular va a ser igual a raíz de cuánto. 3G sobre 4. Y bien, esa sería justamente la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia con la que gira el, el justamente, esa bolita, ¿Por qué, por qué consideramos este? Dígame, dígame. Considero todo, o sea, no lo divido en partes o lo considero todo. Como todo, a ver, espera, dime, ¿cómo fue? No, no, nada, 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 gracias, gracias. Es que como, de la cuerda, de la barra, de un metro, después, yo pensé que ahí también iba a calcular la velocidad angular, pero veo que la había calculado todo. Ajá, sí, ¿no? ¿Puedo asumir eso, no? ¿Puedo asumir y calcular todo? ¿No? Pero sabiendo cuando es la rata. Te lo voy a explicar, mira, te lo explico, mira, te lo explico. Nosotros sabemos que el cuerpo hace MSU cuando acá está el centro de giro, acá hay una bolita, acá una bolita, y tiene una par de componentes, ¿no? La fuerza centrípeta, ¿no? Nada más, la fuerza centrípeta, la que le hace dar esa trayectoria, este, ¿no? esférica, ¿no? Por un momento piensa solo en las fuerzas que hay, a ver, tú cuando ves que hace una partícula MSU, este, solo ves que hay una fuerza centrípeta que lo hace girar, ¿no? Y hay una velocidad angular, ¿no? Pero en todo ese entorno aquí, al eje, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué? Nosotros tenemos esta esferita de acá, ¿no? Que nos pone acá, tú tienes, tú de acá tienes la fuerza centrípeta porque la fuerza de gravedad con la fuerza esta de arriba se van y solo te queda esta fuerza centrípeta que está, está girando en torno a qué, a este eje, ¿no? Ahora ya no pienses en el sistema, en esa imagen, Que ves ahí, si no piensa, piénsalo en este caso, ¿no? Tú ves que acá hay un radio de cuatro, ¿no? Un radio de cuatro, de cuatro metros. Como tú sabes que en todo momento esa fuerza está apuntando hacia el centro que está realizando en MSU. ¿Y cuándo es el radio? Cuatro metros, ¿no? Es por eso. Es por eso. Profe, una pregunta. Por favor. Dígame. Si es que supuestamente frena, cuando frena sí se altera, ¿no? O tampoco. Como cuando frena, ¿sabes? O sea, supongamos. Ah, o sea, está girando en el punto y para. Ajá. Claro, ahí sí. En este sistema están girando, pero con una W constante. Ah, claro, ahí sí es constante. Sí, gracias, gracias. Con la constante ya lo hice todo. Claro, sí, sí. Es constante y por eso giran y todos se mueven juntos. Porque cuando frena, obviamente, ese trocito de madera que está ahí va a parar junto con el eje, ¿no? Pero la cuerda, ¿no? La cuerda va a seguir, va a tender a seguir el movimiento, ¿no? Eso, ese bien es más, es un resultado más empírico, Que podemos verlo. Sí, ¿no? Pero como en este caso todos están girando juntos, podemos hacer ese análisis, ¿no? Y bien, ¿no? Ese sería el ejercicio. Bien, ¿no? Ya para ir acabando, este, les voy a dar algunas pinceladas, ¿no? Esta, ¿no? Este resultado está verdadero, falso, es rápido, miren. Tienes la fuerza centrípeta que apunta en la dirección de la velocidad, ¿no? Y dice, cambia la dirección de la velocidad instantánea. O sea, tú tienes acá, este, un cuerpo, ¿no? un cuerpo acá que hace su, su, sirve, y tiene su, la centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta es todo, en todo momento tangente a la velocidad, ¿verdad, y es por ende y es por ende que justamente la fuerza centrípeta no modifica la velocidad instantánea, la velocidad simplemente, no te centres en esto, la velocidad nada más, ¿no? Entonces, este sí, ¿no? Esto es falso. ¿Se ve por qué no? Creo que sí. Porque la fuerza centrípeta es en todo momento tangenta la velocidad y por ende no la modifica en lo que sería en magnitud, ¿no? pero la modifica en orientación nada más, la hace como cambiar de dirección, eso sería. ¿La fuerza tangente cambia el módulo de la velocidad instantánea? Sí, esto sí es verdad, porque como la tangente solo hace que cambie la dirección, la componente tangente de la aceleración, que es paralela justamente a la velocidad, esa sí hace modificar el módulo de la velocidad. Y cuando un auto recorre una circunferencia al aumentar su rapidez aumenta su fuerza centrípeta. Sí, sí es verdad. Se puede deducir por la fórmula, ¿no? Claro, pues, ajá, tienes la fuerza centrípeta, como su radio va a ser lo mismo, pero su salida aumenta, entonces, básicamente se va a aumentar porque se le va al cuadrado. Ajá, exacto, muy bien. De la ecuación sale, pues, como su compañero ha dicho, exactamente. Entonces, esto es verdad, no hay FBB. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, ¿qué pasó acá? ¿No hay clave? O no, a ver. Creo que la segunda es misteriosa, Creo que la segunda. ¿Cómo? La segunda, la segunda. Cambia el módulo de la velocidad instantánea. A ver, déjame hacer el gráfico, ¿verdad? Este, tenemos acá la esfera, la velocidad, ¿no? Y la, la, y está girando, ¿no? Tienes la fuerza de fricción que está allá. La fuerza de fricción. Muy bien. Ah, ya, ya. Ah, En autopista no siempre se cumple eso. ¿Saben por qué? Este, porque se puede dar en un punto en donde justamente aumenta la velocidad demasiado y esa velocidad sobrepasa la fuerza de fricción y justamente este, termines deslizando, ¿no? Es decir, saliéndote de la carretera. A ver, ¿cómo es eso? Pero eso yo estoy poniendo en la vida real, profesor. Claro, porque acá pone un auto, un auto. Recorre, una circunferencia. Al aumentar su velocidad, aumenta su fuerza centrípeta. Primeramente, este es un contexto ya más real, ¿no? A ver, ¿qué es la fuerza centrípeta en este caso? Que tú tenemos acá el carrito, ¿no? El carrito acá. Cuando esto está girando, ¿quién lo hace, no? ¿Quién lo hace que se vaya hacia allá, hacia adentro? ¿Sí? Hacia adentro, ¿quién lo hace? esta es la fuerza de fricción, ¿ah? ¿Qué quiere decir con esto? la fuerza de fricción es igual a la fuerza centrípeta. Eso sí lo tenemos claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, míralo. Imagínate que tienes una carretera recta, ¿no? Que estás avanzando y empiezas a girar. Cuando estabas moviéndote, ¿qué pasa? La fuerza de fricción apuntaba hacia atrás, ¿no? Sí, cuando va a línea recta. Pero, ¿qué pasa cuando giras? Cuando giras, ya no estás moviéndote solo en esa dirección, sino estás girando. ¿Qué pasa cuando estás girando? Giras y justamente el bloque cambia dirección. Entonces, ya no estás sufriendo solo una aceleración en la dirección que estabas, sino también estás una aceleración tangencial, un tangente. ¿Esa aceleración tangente de dónde sale? Girando, ¿no? Justamente. Eso saldría de la fuerza de fricción, pues, porque el auto gira y eso está rotando. ¿La fuerza de fricción no sería directamente con la dirección en que está girando el auto? ¿O siempre va a ser hacia el centro? Claro, también. También, también. Es así, ¿no? Hacia allá y justamente a ver, sería justamente así, ¿no? Sí, sí, algo así. Claro, justamente, ¿no? Sí, yo pienso también lo mismo, ¿no? Pero justamente yo soy de la idea de que la fuerza de fricción es eso, ¿no? Claro, ¿no? A ver, mírame. Entonces, ¿la fuerza de fricción de qué depende? La fuerza de fricción depende de lo que sería el radio de giro, claro, depende también de la velocidad y justamente también dependería de lo que sería eso, ¿no? Entonces, sería verdad. que justo ¿perdón? Sí, sería verdad porque como depende de la propia velocidad tangencial. Claro, ¿no? Pero no, creo que del todo. A ver, si tenemos la fuerza centrípeta, la velocidad, este, para que eso realice un MSU, recordemos que justamente la fuerza centrípeta, ¿qué nos pide? La fuerza centrípeta es el mínimo de la fuerza que apunta hacia adentro para que se pueda mantener el movimiento circunferencial, ¿no? Si no sale, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que la fuerza centrípeta es igual a M velocidad al cuadrado sobre R, ¿no? A su vez, la fuerza centrípeta que es igual. Rapidez angular por radio. No, rapidez angular al cuadrado por radio. No, sí, sí, pero esto, ¿no? La fuerza de fricción sería igual a lo que sería la normal, ¿no? La constante es la constante U, ¿no? Claro, este, justamente entonces tendríamos que tener una relación entre estas dos. ¿Qué quiere decir que la fuerza de fricción tiene que ser menor a esta fuerza, ¿no? La fuerza centrípeta menor o igual, ¿no? No, 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 Creo que acá tengo que analizar un poco mejor, ¿no? La solución si no se las detallo más adelante es, yo a través de los grupos lo escribo, ¿no? La solución de este tercer inciso, ¿no? El análisis se lo hago más detallado y se los mando, ¿no? Ya para ir comiendo la clase ya, si no, para que, ya supongo que deben estar cansados, ya. Bueno, eso sería todo, chicos, creo, ¿no? Profesor, una pregunta, una última, cuando dice velocidad instantánea, ¿a qué se refiere más? Una segunda. Ya, ¿recuerdas la definición de velocidad media? Ya, de, ay, no me acuerdo, ¿me puedes repetirlo? Este, tiene esa capa que realiza una trayectoria que no te importa mucho acá, ¿no? En un intervalo de tiempo de delta de T, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿cómo se define la velocidad media, no? La variación de velocidad sobre la variación de tiempo. La variación de tiempo. ¿No? Eso sí recuerdas, o sea, acá, ponte, yo quiero ya la velocidad media en el tiempo 1 y el tiempo 3. Entonces, en esas dos, calcula, velocidad en 3 menos velocidad en 1 y sobre la variación de tiempo, que es 2. Ya, entonces, esa sería la versión media. ¿Cómo sería este, justamente cuando la velocidad instantánea, ¿no? Es la velocidad en este instante, ¿no? En ese instante de tiempo. O también, de otra forma, puede decir, cuando este delta de T, esta variación de T, es muy pequeña, ¿no? Cuando es muy, muy pequeña, casi cero, entonces esto tiende a lo que sería la velocidad en ese punto, ¿no? Acá. Lo que hemos trabajado siempre, ¿no? También puedes tomarlo como otro nombre. Tú ves que acá el cuerpo realiza una velocidad, tiene en cada punto una velocidad, ¿no? Es eso, la velocidad. Es otro nombre, velocidad instantánea. Bueno, es lo que es el nombre más formal, pero este, dado que como siempre trabajamos con las velocidades instantáneas, solo que lo que trabajamos siempre, por ejemplo, cuando está girando cada cuerpecito en MSU, tiene su velocidad, este, la llamamos simplemente así, velocidad, porque es con lo que se trabaja, ¿no? Normalmente, no trabajamos con velocidades medias, ¿no? Al menos a este nivel, ¿no? No trabajamos. Y ahí es eso. ¿Se entiende? Más o menos, ¿quedó claro? Cuando sube la Classroom, podría detallar explícitamente y para poder observarlo. Si es que se puede con imágenes. Sí, no se preocupe, no se preocupe, yo lo detallo. ¿Algunas dudas de alguno de los ejercicios o cualquier cosa, ¿no? Antes de... Profe, un último pedido, por favor. ¿Podría dejar como un tipo más, o sea, más preguntas relacionadas sobre eso? Por ejemplo, más, o sea, el mismo nivel. ¿Qué nivel quiere, más o menos? Porque tengo entendido que la mayoría son dirigidos margos, ¿no? Por eso es que la mayoría de ejercicios no los hago tan operativos. Creo que la semana pasada me pasa un poquito con eso. Profe, ¿puede sacar chámenes pasados de San Marcos o UNI? ¿Perdón? ¿Puede sacar problemas pasados de San Marcos o de UNI? Claro, ¿no? Este, de UNI, pues, entraba justamente a lo que sería la página del OCAD, ¿no? Este... Y ahí revisaré justamente eso. Bueno, pasaré la grabación, ¿ya? Este... que esta... que esta...